Continúa con nosotros y miren nada más a quien tengo a mi derecha, vocalista de la banda Tierra Sagrada Cristian Sol, ¿cómo estás corazón? Muy bien, muy bien, aquí ya listos para cocinar ¡Wow! Oigan, yo me siento súper bien de tener una súper banda el día de hoy Y aparte guapo, lindo y aparte cocinero, imagínense nada más, ¿le gusta la cocina? ¿Verdad que sí? Pues sí, sí me gusta porque pues la mujer nos pone a hacer la cocina porque ni modo ¿Tienes? ¿Te has casado? Mira ¡Oh! ¡Oh! Y sí está casadísimo No, solamente por eso, si no me quedaran en la cama y ellos me cocinaran, pero ni modo, no te gusta entrar a la cocina ¿Te gusta? No, pero sí me gusta Qué bueno, eso está padre porque la verdad es una ayuda también para la mujer Pero aparte la combinación de que estés cocinando con la esposita en la cocina, todo es como una comunicación padre, ¿no? Es bonito, sí es bonito, a mí sinceramente sí me gusta la cocina y dicen que tengo buena sazón, dicen Bueno, pues vamos a empezar viendo tu sazón, vamos a usar tofu nuevamente Habíamos platicado que el tofu es una especie como de queso de origen japonés que nos aporta mucho calcio, sobre todo a las mujeres, es maravilloso Entonces te voy a pedir el favor, lo vamos a meter nada más al horno a que se nos dore, pero necesitamos que le pongas tanto aceite en aerosol y tantita sal Y yo voy a empezar a hacer el pesto Ah, mire que bien sabe, uy No, pues con estas cosas ya todo se ve más fácil ¿Ya verdad? Sí, claro Y voy a hacer un pesto que me decías que te gustaba Sí, sí me gusta la comida italiana en sí, la verdad Ah, qué bueno Pues mira, el procesador es muy fácil de usar y hacer el pesto es lo más fácil Voy poniendo hojas de cilantro, voy a hacer un pesto de cilantro para acompañar este tofu Y mira qué rápido lo vamos a hacer en el procesador Antes esto lo hacían en morteros, los italianos lo hacían en morteros, que es nuestro, es nuestro molcajete No hombre, está lejísimo, es que no se me va ahí el cilantro, hombre, no pasa nada Eso hay, quito el horno Ah, ándale Cristian, lo vas metiendo al horno Qué tal Mira, y le voy a pedir a Giovanni que venga, por favor, a mi mano derecha de mi cocina Por favor, pásale porque va a estar en tres minutos porque estamos usando el broil nada más Voy a poner ajo a mi pesto Voy a poner un toque de soya Voy a poner un toque de jugo de limón Y voy a poner piñones Piñones, piñones Y voy a usar tantito aceite de ajonjolí para hacerlo un poco diferente Pero sabía que me iba a hacer falta, entonces aquí ya tengo listo aceite de oliva Ya se te tocó Ya se te tocó, ahorita lo vas a probar, que bueno, quizás es suficiente Ok Voy a arrojar todo este tiradero, mientras que está procesándose ya está listo Y tenemos que estar bien pendientes de nuestro Este pesto, digo nuestro tofu Ya se nos fue nuestra mano derecha Mira, te voy a dar a probar porque está buenísimo Qué rico huele ¿Verdad? Y huele delicioso Y a ver, ahorita te voy a traer una cucharita Oye, ¿cómo vamos? ¿Cómo va nuestra banda? Pues vamos trabajando mucho, fíjate, no hemos tenido descanso Trabajamos todo el 2014, cerramos de hecho 61 y el día primero de este año estuvimos ya otra vez empezando a trabajar Nomás hemos llegado a casa un día y pues... De verdad, qué maravilla De aquí llegamos hasta finales de meses, es que pues, no, hay que trabajarle Hay que trabajarle, pero Iván, este, Jovancito, ¿puedes ir checándome cómo va mi tofu? A ver, quiero ver Muy bueno Muy bueno, nos quedó rico Muy bueno, sí, claro Y ahí dice que está facilísimo de hacer, ¿no? Así Oye, me gusta entonces la idea, entonces están con unos éxitos maravillosos, ¿no? Claro que sí, pues a la gente le ha gustado nuestros temas y pues ahora sí que la buena y la mala que fue el detonante de la tierra cerrada La buena y la mala Oye, ya la... ya... no, está buenísimo A todo el mundo le gusta, desde niños hasta adultos Pero, ¿cómo voy a creer de la buena y la mala? ¿Cómo está eso? A ver, a ver Lo que pasa es que se hizo primero la versión de la masculina, ¿no? Salió el bueno y el malo Pero, pues, igual tuvo mucho rating, de hecho, el video tiene más de 89 millones de visitas en una red social Y las mujeres que hicieron la parte femenina Claro, pues, ¿cómo? ¿por qué no? Y el compositor de la canción que trabaja con nosotros, es trompetista de la banda Dijo, ¿sabes qué? Hay que hacerle la versión femenina Me parece maravilloso Y va la buena y la mala y, no, con esa canción, ahora sí que andamos de arriba para abajo Ay, los buenos y los malos, sí les voy a poner yo, mi querida banda La buenolomanía se llamó, de hecho, ¿eh? La buenolomanía fue algo muy, muy, muy padre para nosotros, de verdad Andar, ahora sí que de arriba para abajo Y con premios, nominaciones Y, ahora sí, como te menciono Este video de la buena y la mala es el video más visto en la historia del regional mexicano En una página de videos ¡Wow! ¡Muy bien! Con más de 125 millones de visitas ¡Cómo lo hicieron! ¡Qué bárbaros! ¡Qué maravilla! Oye, Cristian, pues, yo no quiero correrte, pero te tienes que ir a cantar Claro, vamos Entonces, ya por ti A lo que más o menos somos buenos Exacto No, te salió súper bien Y yo me receta el pesto Me receta nuestro delicioso tofu ¿Por qué no? Vamos a verlos Ahí está ya llegando Y vamos a verlos ¡Ahora te venimos! Con un vestido escotado te traigo a mi lado en un carro del año Con mi cabeza muy turbe a mi cuerpo encendido todo envenenado Con un solo pensamiento de andar en la fiesta lo traigo arraigado Mujeres, whisky, cerveza, un poco de lavada y todo está arreglado No presumo soy hombre sencillo Pero me gusta mucho lo fino Se atender a las damas, ser un buen amigo En todas mis fiestas hay música en vivo ¿Será que por eso te gusta andar conmigo? Gasto mi dinero pero nunca me paso de lo que tengo No es mucho peor Te voy a mentir si te digo que es poquito La vida es mi cosa Y si la vida es presa aceleras el proceso Hay que tener mente, conciencia y los pies implantados en el suelo No presumo soy hombre sencillo Pero me gusta mucho lo fino Se atender a las damas, ser un buen amigo En todas mis fiestas hay música en vivo ¿Será que por eso te gusta andar conmigo? Que verdad, otras y otras, claro Esto es Banda Tierra Cerrada Y ahora te voy a platicar con ellos Oigan, esto de los hombres sencillos a ninguno le quedan Ustedes porque todos están muy guapos Pero bueno, son sencillitos y carismáticos Están muy guapos todos Muchas gracias Vamos a hacer un corte comercial Y muy adelante voy a preparar un buenísimo pastel de carne Con mi señor, lo voy a hacer con usted Luego un tofu con costa de mostaza y versa Que lo voy a hacer con mi querido Vicente Digo César, César, César Y continúa con nosotros los chicos de la Banda Tierra Sagrada No se vayan, ustedes conciencia E Esther ¡César, Vicente! ¡Sí!